¿Qué es el llanto? Nos vuelven ciegos ante la realidad. De ese tipo de llanto, de este último, quiero hablarte en este pequeño video. Estamos en la así llamada octava de Pascua, es decir, el domingo de resurrección que le siguen ocho días en los cuales las lecturas se enfocan siempre en el tema de la resurrección. Todos los 50 días de la Pascua será así, pero más en concreto estos ocho días que le siguen. Y acá Jesús, en estos ocho días, tiene distintos encuentros con distintos personajes. Hoy se encuentra con María Magdalena. Y dice el Evangelio de este día, Juan 20, del 11 al 18, que María Magdalena estaba fuera, junto al sepulcro, llorando. Así dice el Evangelio, así inicia. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Llega Jesús y se le acerca y María Magdalena no le reconoce. Dos cosas. Lo primero, Jesús se interesa en nuestro llanto. Jesús se interesa en nuestra tristeza, en nuestro dolor. No pasa desapercibido ante el sufrimiento de nosotros. No está ausente, aunque parezca. Pero segundo, me quisiera hacer la pregunta este día, ¿por qué María Magdalena no le reconoce? Si fue alguien que estuvo cerca de él, ¿qué hace que María Magdalena en este momento no le reconozca? Hay dos posibles interpretaciones del por qué no le reconoce. La primera es que, recordemos que ya ha pasado la resurrección. Y esto lo va a decir San Pablo de alguna manera. El cuerpo resucitado no va a ser el mismo que el cuerpo crucificado. Ojo, me quiero explicar bien. Es decir, hay una continuidad, es decir, es la misma persona. Sin embargo, hay una discontinuidad, porque ese mismo cuerpo ya no es entonces sujeto a las leyes normales, a las leyes naturales. Sino que ahora ya será un cuerpo glorificado. Esa es la discontinuidad. Sin embargo, es la misma persona y por lo tanto hay una continuidad. Por eso María Magdalena no le reconoce, porque ya es un cuerpo glorificado. Segundo, según la interpretación, María Magdalena estaba llorando. Y eso le hace no reconocerle. Las lágrimas le impiden ver a ese Jesús que antes le era tan familiar. Y por eso decía al inicio, hay muchos llantos peligrosos, porque nos ciegan ante los demás, ante la realidad. Hay unos llantos que nos hacen descuidar al que tenemos enfrente. Si nos quedamos simplemente, como María Magdalena, lamentándonos, llorando por el pasado, llorando por lo que perdimos, llorando por lo que sucedió. Eso es muy dañino, porque al estar solo lamentándonos por el pasado, dejamos de valorar a esa persona que tenemos enfrente. Dejamos de valorar a esa persona que está ahí, conmigo, en ese momento. ¿Cuántas veces a las personas en medio del dolor, en medio del llanto, se vuelven precisamente ofensivas? Se vuelven precisamente alguien que no puede tolerar a nadie más. Por eso mucho cuidado con ese llanto que nos vuelve ciegos. Mucho cuidado con estar demasiado lamentándonos por el pasado, lamentándonos por lo que sucedió. Señor, que las lágrimas no nos hagan ciegos, que el llanto no nos impida ver al que tenemos enfrente. Que el Señor te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo.